Es que yo amo a esa mujer, la amo. Esta canción está dedicada para la mujer que más he amado en toda mi vida. Catalina. Estoy cocinando un deseo de pelea y pasión por tus ojitos lindos, tu boca y tu voz. Mi corazón en llamas me dice que sí, me dice que no. Lo que me sabe amar es la prohibición. Ese ingrediente extraño para mi cucharón, me vuelves tú en mi centro, culpable de amor, de fuego lento. Somos tú y yo, apetito divino por el pecado, sobre un manto secreto nuestra alegría. Te como, no te como, fruta prohibida, somos tú y yo. Sal, mi lamento, azúcar, tu fantasía, tu aroma mezcla en mí, ¿quién lo diría? Yo soy tu cocinero romántico. Pasan semanas y un año y todo sigue igual. Tus ojos y los míos se invitan a almorzar, jugando a cocineros hay que balancear, tanto ingrediente. Alíños de ternura, sabores de mar, nutriendo hasta aventuras sin penas de más, cuidando nuestra llama que puede quemar. Dejarnos ciegos, somos tú y yo, apetito divino por el pecado. Sobre un manto secreto, nuestra alegría. Te como, no te como, fruta prohibida, somos tú y yo. Sal, mi lamento, azúcar, tu fantasía. Sal, mi lamento, azúcar, tu aroma mezcla el mío, ¿quién lo diría? Yo soy tu cocinero romántico. Somos tú y yo, somos tú y yo, yo soy tu cocinero romántico.